Hola, soy Carlos del Amor, diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Murcia. Y soy periodista. Quiero agradecer este premio a Radio Televisión Española por muchas razones. El objetivo fue lograr ser periodista, pero yo cuando estudiaba aquí no existía la carrera de periodismo en Murcia y vi que lo más parecido era la documentación. Y luego me ha servido muchísimo estudiar documentación y biblioteconomía, porque toda noticia tiene que estar documentada, toda noticia tiene que estar argumentada, toda noticia tiene sus fuentes. Y por eso aquellos años luego me han sido muy útiles. La capacidad de buscar y de no rendirme nunca en esa búsqueda. Casi todo está en los archivos o casi todo está en algún documento pasado. Por muy novedosa que sea una noticia, viene de algún sitio o viene de algo anterior y ese algo anterior normalmente se encuentra sabiendo buscar. Y yo creo que esas fueron las herramientas principales. Viví una vida académica intensa y viví una vida de estudiante intensa también. Y viví una vida, acorde a la edad, también intensa. Entonces, bueno, todos esos recuerdos hacen que además se idealice mucho siempre esos tiempos pasados. Esos tiempos en los que era joven, atrevido, en los que todo estaba por descubrir. Y además de académicamente intensa, fue vitalmente intensa. Por ejemplo, a José Antonio Gómez, que me dio clase y supo, bueno, pues, digamos, guiar un poco también los pasos. Joaquín Cánovas, que era el profesor de Historia del Cine y aprendió también a educar la mirada cinematográfica con aquellas películas y aquellas explicaciones estupendas de las películas de Benito Perojo o de Cantando bajo la lluvia. La curiosidad, que es su afán de conocer, que es sus ganas de leer, sus ganas de estar informado, de seguir la actualidad y demás. Pero luego cada uno se especializa en una cosa y esos intereses varían. En mi caso el interés varió mucho hacia el terreno cultural, pero eso no quita que tenga interés en otras muchas facetas o que mantenga el radar alerta. Siempre yo creo que un aspirante periodista debe mantener ese radar encendido para saber lo que pasa en el mundo, porque si no sabes lo que pasa en el mundo, no puedes contarlo. Yo les diría que perseveren, que sean curiosos y que mantengan la ilusión, porque siempre va a ser necesaria gente que cuente las cosas y gente que vaya a los sitios y se las cuente a alguien y las traduzca.